The glass light Levante la mano quien juega esta tarde Llevo el capitán pero no es el de Marvel Me hiciste la sala tu querías ganarme Ya llevo todo el día hasta los ojos me arden Yo no los dejo en 5 yo los dejo en 0 No me sacan ni 5 siempre me voy entero Es porque no fallo doy puro cabecero Nunca soy segundo siempre soy primero Yo no los dejo en 5 yo los dejo en 0 No me sacan ni 5 siempre me voy entero Es porque no fallo doy puro cabecero Nunca soy segundo siempre soy primero Me hiciste la sala luego me invitaste Antes de jugarme una semana practicaste Lamento decirte que a mi clan entraste En tu clima es puro rojo y aquí no demostró Siempre parezco pitbull namas me faltan cadenas Dicen que quiten la macro mientras lloran como nenas Dicen que hablan tantas cosas y me los como de cena Tu pedirme TVT